Un total de 1.810 millones de dólares fue la liquidación de divisas de febrero, según los datos que dio a conocer la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales. ¿Qué significa esto? Un crecimiento del 122% o casi 1.000 millones de dólares con respecto a febrero del año pasado, cuando fueron 815 millones de dólares. Este monto de febrero es el más elevado para el mismo mes en los últimos 18 años. Gracias por ver el video.